Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro con las noticias. Aquí comienza Maipú Informa TV, más informaciones para toda la comunidad del partido de Maipú. El jueves 20 de noviembre se desarrolló el acto conmemorativo del Día de la Soberanía Nacional en el 169 aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. El acto se llevó a cabo en la plazoleta Manuel Belgrano con la presencia de autoridades municipales, instituciones y público en general. Autoridades políticas, autoridades educativas, religiosas, policiales, miembros de instituciones de nuestra comunidad, vecinos, alumnos. A pedido del historiador José María Rosa y por medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, conmemorando la Batalla de Vuelta de Obligado. Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos que participaban en ella y por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo sacrificio en pos de nuestra soberanía. El 20 de noviembre de 1845, en la Batalla de Vuelta de Obligado, que se produjo en aguas del río Paraná, algo más de un millá de argentinos, con profundo amor por su patria, se enfrentó a la Armada Anglo-Francesa, la más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional. Las autoridades a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país, en esos momentos, ordenaron artillar la Vuelta de Obligado, tender cadenas que obstaculizaran la navegación y así darle a los europeos una lección de coraje criollo. No se ganó, simplemente se enseñó, a orillas del río Paraná, que los argentinos teníamos dignidad y que no nos dejaríamos atropellar, aunque estuviéramos en desigual relación de poder de combate. Voy a recordar con ustedes algunas de las palabras del general Mancilla antes de iniciar el combate. Flamé en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y muramos todos antes de verlo bajar de donde flamea. Muchos de los que escucharon esa arenga no regresaron a su casa. Murieron defendiendo a su patria con un concepto muy claro y muy básico, de soberanía, que el invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es nuestra y de nuestros descendientes. Les pido a cada uno, desde nuestro lugar, cada 20 de noviembre, rindamos nuestro homenaje a los héroes de Obligado, y no perdamos de vista el mensaje que con convicción y heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se reconozca, se extienda y se afiance. Muchas gracias. Gracias. Llamó la noche a mi guitarra y el serenata me desveló, le puso alas a mi nostalgia y un vino arisco me inauguró, le puso alas a mi nostalgia y un vino arisco me inauguró. Ginete el viento, vino el galope, arriando nubes, silbó y pasó. Rejunto estrella, una por una, y en la laguna las encerró. Ladran los perros que no han dormido, callan los grillos en la cerrazón y un gallo viejo amanecido se empina el día, se bebe el sol. Rasgó en las sombras la luna blanca, un poncho pampa que Dios tejió. En los telares amanecido, de un monte herido que el hombre achó. En los telares amanecido, de un monte herido que el hombre achó. Con once buenas he ido a la noche, ligue tres copas y canté al amor. Y echando el resto, la madrugada, de cresta roja, alumbró mi flor. Y echando el resto, la madrugada, de cresta roja, alumbró mi flor. Ladran los perros que no han dormido, callan los grillos en la cerrazón. Y un gallo viejo amanecido se empina el día, se bebe el sol. Soy gallo viejo que ha amanecido, me empino el día, me bebo el sol. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Gracias por ver el video. Al final lo único que queda son los valores Hay valores que no se respetan No quiere decir que no haya Como hay mil estrellas Aún en las noches nubladas Hay prohombres que no resplandezcan No quiere decir que no honren Al género humano Desde algún anónimo orden Existe la luz Aún en penumbras Y está la verdad tras la duda Convive el mal Con el bien en pugna Como con el sol la luna Resiste el amor Cuando el odio abruma Y la realidad La mía La tuya No es la que nos dan Miserable y turbia Solo hay que buscar En la fuente pura Hay principios Aún cuando el sol Parezca que mandan los fines Como hay arquetipos Aún cuando los tipos dominen Hay valores que no se respeten Hay valores que no se respeten Y los valores se inspiran Y los dolores se inspiran Existe la luz Aún en penumbras Y está la verdad tras la duda Convive el mal Con el bien en pugna Como con el sol la luna Resiste el amor Cuando el odio abruma Y la realidad La mía La tuya No es la que nos dan Miserable y turbia Solo hay que buscar En la fuente pura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Cantoría de los Talleres del Municipio de Maipú, a través de Cultura, viene desarrollando una intensa labor desde su creación. Integrando voces de distintas edades, han compartido escenario con figuras como Nito Mestre y Miguel Cantilo, entre muchas más, y siguen expandiendo su arte. En este informe te invitamos a conocer el cierre de este taller, que está a cargo del profesor de Música, Laureano Blanes. Que es una actividad que es muy grata, o sea, muy linda. Y es una de las actividades que más me reconforta, la parte del coro. Pero bueno, tiene algo feo también, que bueno, llega un ciclo donde se cumple, donde los que arrancaron a los 12, 13 años a cantar, llega a los 17, 18, que egresan, y lo mismo que pasa en cualquier pueblo o ciudad chica, que bueno, los más grandes se van y hay que arrancar de nuevo. Siempre cuando se conforma el grupo, se empasta, por decirlo de alguna manera, es cuando se tienen que ir y hay que arrancar de nuevo. Y bueno, esto me ha pasado a lo largo de estos 10 años que estoy trabajando acá en Cultura, más de tres veces. Y bueno, este año fue uno de esos años donde había que unir voces ya con 4 o 5 años cantando y voces nuevas que se sumaron. Que esas voces nuevas van a ser las que el año que viene van a recibir a las nuevas voces y así sucesivamente. Y por ahí, bueno, es un trabajo en el cual los más experimentados funcionan como líderes de cuerda. Y bueno, y van llevando adelante este trabajo que es en conjunto. Porque siempre les digo a ellos que prácticamente como un equipo de un deporte donde lamentablemente acá no hay suplentes, acá no hay precoro. Cantan todos, son todos titulares y bueno, donde falta uno se nota. Y bueno, y esos más grandes son los que tienen que ir formando en el nuevo. Así que el año que viene, se viene una tarea bastante complicada de salir a buscar gente que quiere integrarlo. Y bueno, no hay que irnos a buscar gente que quiere integrarlo. Y bueno, no hay que irnos a buscar gente que quiere integrarlo. Y bueno, no hay que irnos a buscar gente que podría integrarlo. Llevo mi sombra letra sobre las camas del agua abierta, y en el reposo vertiginoso de espiné. Sueño que alzó la ploa, y suba la luna en la canoa, y allí descansó, hecha un remanso, mi propia piel. Calma de mis colores, ay Cristo de los pescadores, y la mi amada cristalina, esperándome. Ando pensando en ella, mientras voy bateando las estrellas, que el Dios está bravo y estoy cansado para volver. A Cristo de las redes, no nos abandones, a quien nos escribes, déjanos tus dones. No pienses, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto estrellando lejos, que está clarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto estrellando lejos, que está clarando y vamos pescando para vivir. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.